Lo que vinimos a plantear conjuntamente con el resto de las empresas del sistema de transporte es la necesidad de la actuación de la tarifa, obviamente hicimos una breve explicación de cuál es la situación actual del transporte, de cuál es la situación de la tarifa que viene atrasada y obviamente la idea era simplemente ponerlos en conocimiento de cómo es la situación actual, de cómo se está desarrollando el sistema de transporte en general y la necesidad imperiosa de que cuanto antes tengamos la tarifa lo más cercana posible a la tarifa que establece el estudio de costos, porque obviamente sin esa tarifa pasa lo que va a pasar históricamente, que se desfina el sistema y corre riesgo del sistema de transporte. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es básicamente una tarifa desactualizada, en un sistema en el que si bien se ha acompañado en los últimos 6 meses con aumentos de la tarifa, veníamos de una tarifa desactualizada, una situación como todos saben de inflación fuera de lo habitual y obviamente paritarias, aumentos de combustible y demás, que hacía que hasta hace 2 meses atrás con lo que recaudaban las empresas por todo concepto, en el concepto de tarifa y de subsidios, no alcanzábamos a cubrir los costos más importantes del sistema que son el salario y el combustible, hoy la situación por suerte es un poco mejor, pero todavía estamos por debajo de los costos y eso sabemos que a la larga estamos jugando en la calidad del sistema y es lo que queremos evitar. ¿Cuál sería el bol? ¿Que vaya la tarifa y si hubo consenso para que esto pueda salir? La tarifa la determina el Ejecutivo en este proyecto que se envió, que es de 895 pesos, que son 100 pesos más y que sabemos que además, que lo aclaramos siempre, lo hemos comentado siempre, solo el 25% de los usuarios paga la tarifa plana, por lo tanto esos 100 pesos de aumento en la mayoría de las personas va a repercutir en 50, 45 o 35 pesos, depende del descuento que tenga, por lo tanto sabemos que esos 895 no cubren el 100% del sistema, pero nos vamos acercando y seguramente si vuelve a aumentar el combustible o hay nuevamente paritarias, vamos a necesitar otra vez ajustarlo, como obviamente todos los comerciantes de Bahía y todos que somos usuarios o consumidores sabemos que cada vez que vamos a hacer una compra, el producto cuando su costo aumenta, el valor de venta también aumenta, así que no es más que eso. ¿Cuál sería la tarifa ideal hoy para ustedes? Y la tarifa ideal está arriba de 1150 pesos y con esa tarifa posiblemente podamos equilibrar el sistema, entendiendo que es muy difícil un equilibrio en una economía que es tan cambiante como la nuestra, pero bueno, hoy el valor que da es cercano a mí.